Pues bueno chicos y chicas, hoy estamos en un nuevo vídeo y hoy sí, hoy estamos otra vez, otro día más en la tienda de Fortnite Y vamos a ver que quedan nada más 15 segundos, bueno, 15 segundos que se van a pasar ya, volando, volando los días, mira quedan 10 segundos ya Bueno, pues hoy quería decir que vamos a ver la tienda que sale, ¿no? Hoy 2 de agosto, ya se ha pasado un día, si yo hace nada estuvimos en julio y ya estamos en agosto ¿Cómo se pasa el tiempo? Uy, tenemos algo nuevo, ¿esta esquina es nueva? Bestia del Vogue, bueno creo que es nueva, no, creo, no No, es del capítulo 2, temporada, no sé, si es nueva o no, esto es el que es nuevo, esto sí Drive dedicado Va, está bien, está bien Eh, y luego aquí suelta, bueno, vale, vale Eh, luego tenemos a esta, a Birdie, Birdie Luego tenemos el pico, que parece el de arriba, ¿no? Se parece un montonazo Luego tenemos al perrete, que lo tengo, ayúdame esa skin, me lo compré hace ya tiempo el perrete Y está muy, muy bonita, muy, muy bonita la skin, lo voy con su mochila, clarísimamente Luego tenemos a su pico, juguete para morder, también muy guapo Y el, y el camuflaje, que bueno, uno normal y corriente, por eso que está 300 pavos Que además yo tengo ya 3960 Bueno, y todavía me quedan muchos más del pase de batalla, creo que como unos 500 o algo así Bueno, que vamos a tener un siguiente pase de batalla y muchísimos más Tampoco me los quiero gastar porque mucha gente lo quiere decir Bueno, mira, este aquí, pum, compra Pero no, yo pienso que luego si me quedo sin pavos, luego diré No, no tengo pavos, prefiero ahorrarme Tenéis que pensar, no gastarlo ahí, que luego a lo mejor lo usáis dos semanas este skin Y ya olvidéis de la skin No sé que os guste mucho, mucho No, no sé así Bueno, esta aquí es muy guapa, 800 pavos Yosnay Náufrago Y pasos alegres Bueno, 500 pavos, está muy bien este baile Luego tenemos a este ala delta Bueno, un poquillo caro, 1200, un ala delta Yo solo veo una exageración Ahora está muy bien, pero una exageración sí que lo veo Bueno, mira, veis, este camuflaje es una cosa barata, 300 pavos Porque lo tienen que pagar por 1200, un ala delta Pero bueno Movimientos de primera, 500 pavos Se ha girado mucho Y ya está ¿Esa ha sido la tienda de hoy? Pero que tienda más pequeña tenemos hoy Que tienda más pequeña Y tenemos al club de Fortnite Por 12 euros, bueno, 11,99 Bueno, esa ha sido la tienda Espera, te se me ha girado Esa ha sido la tienda de hoy Y nos vemos mañana, mañana con mucho, mucho más Adiós 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 Adiós